Uno creyó en el tiempo Mirando transcurrir los días Las nieves de mis pelos Arman mi fantasía Crepúsculo del alma Brotando en las paredes Pintadas por un gris de años Es mi vida que crece Y uno se vuelve viejo Es el cuerpo el que siente Años, tiempos vividos Horaz felices en olvido Música Música Estoy con la frescura Que da la realidad Tu miedo impide altura Vivir en libertad Y uno se vuelve viejo Y uno se vuelve viejo Es el cuerpo el que siente Años, tiempos vividos Horaz felices en olvido Más la vida decae Y no en vano he vivido Doy vueltas a mis espaldas Veo crecer Veo crecer A mis hijos Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo 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 Tiempo